Las vías de hecho y el bloqueo de ciudades afectan a todos los colombianos. Las dificultades de abastecer alimentos e insumos para los diferentes sectores de la industria, cumplir con los compromisos de exportación que tienen las empresas, alejan a los inversionistas y golpean al ya complicado proceso de reactivación económica que no logra levantar cabeza por el impacto del COVID-19. Y esto se traduce en la posibilidad de seguir aumentando el desempleo, que a su vez aumenta la crisis social. Es un espiral complejo que nos afecta a todos los colombianos, que debemos romper con diálogo y consenso, facilitar la reactivación empresarial y continuar trabajando conjuntamente, unidos por el progreso del país.